Endre Friesman, más conocido como Robert Kappa, captó con su objetivo algunos de los momentos cruciales del pasado siglo XX. Sus fotografías más contundentes de la Guerra Civil Española, el conflicto chino-japonés o la Segunda Guerra Mundial coparon las portadas de las principales revistas de la época. Pero menos se sabe de la que fue su pareja, la periodista Gerda Taro, una mujer que tuvo mucho que ver en la vida tanto personal como profesional del famoso fotógrafo húngaro, fallecido en Vietnam en 1954, mientras ejercía de corresponsal en la Primera Guerra de Indochina. Y es que ambos idearon el personaje de un fotógrafo estadounidense al que bautizaron como Robert Kappa, para obtener un mayor beneficio en la venta de sus fotografías. Y aunque al principio las obras que vendían bajo este nombre podían ser indistintamente de uno o de otro, fue finalmente Friesman quien encarnó la figura de Kappa. Gerda Taro nació como Gerta Poril en Stuttgart el 1 de agosto de 1910, en el seno de una familia judía de origen polaco. Como para muchos, la situación en su país tras el ascenso al poder de Hitler provoca su huida a París en 1933, donde se integra en los círculos de refugiados y sobrevive haciendo diversos trabajos. Es en septiembre de 1934 cuando conoce a Endre Friesman, quien la inicia como fotógrafa, y ya en 1936 consigue su primer carnet de prensa, casi coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil. Deja entonces su puesto en Allianz Photo, para empezar como fotógrafa profesional. Comienza así una carrera que será lamentablemente muy corta y que irá creciendo y definiéndose en paralelo al desarrollo de los acontecimientos en España. Es la historia de una evolución personal, de la consecución de una autonomía como fotógrafa y del nacimiento de un estilo. Especialmente a partir de 1937, Gerda se va independizando progresivamente de su compañero y maestro. Realizan viajes y reportajes por separado y el copyright de las fotos va pasando de ser capa a capa y taro, hasta llegar a firmar como taro. Fotografió en Barcelona la nueva realidad que ofrecían los milicianos en las calles, los niños jugando entre las barricadas y las mujeres instruyéndose para la guerra en la playa. Las dificultades y la huida de la población civil en el frente sur, cerca de Córdoba. El cerco de Madrid y la vida en las trincheras. La batalla de Guadalajara con la victoria de las tropas republicanas. Fotografió también a las víctimas de la guerra en un hospital de Valencia y a los huérfanos en un orfanato de Madrid. Su cámara captó además la situación en el frente de Segovia, la actividad de los dinamiteros en la defensa de Madrid y los combates de la ofensiva de Brunete, donde encontró la muerte en 1937. Esta joven promesa nos dejaba a punto de cumplir 27 años.